Recientemente se anunciaron entonces más limitaciones de visas de trabajo. De eso vamos a hablar. El 22 de junio el presidente anunció que estaban entonces eliminando ciertas visas de trabajo por el resto del año con la intención de querer entonces ayudar a la economía. ¿Qué pasa? Específicamente las visas H1B que son realmente las que muchas personas o la categoría más utilizada de las que se ven afectadas pues entonces en teoría no podrían entonces obtener visas nuevas de aquí a finales del año. Obviamente de la forma que se tomó la acción hay mucha especulación acerca de si realmente van a poder cerrar ese programa por el hecho de que hay muchas compañías, hay mucho dinero envuelto en esas aplicaciones y pues no se sabe realmente si una corte va a decidir que la administración está actuando de una forma legal porque el propósito pues entonces no está siendo bien claro con respecto de cuál es el motivo inicial de poder entonces eliminar estas visas. Así que vamos a estar pendientes al respecto de eso pero por el momento la administración anunció que está queriendo entonces eliminar esas visas por el restante del año específicamente hablando de las visas H1B y unas visas entonces de trabajo similares que pues le pueden afectar a muchas personas. Como siempre si tienen dudas o preguntas nos pueden escribir un comentario en este video o un mensaje privado y con gusto le contestamos su pregunta. Gracias y que tengan un buen día. Gracias. Gracias.